¡Muy buenas rutas y ruteras! Bienvenidos al capítulo 12 de Objetivo Nurka. Si no habéis visto los anteriores, como siempre, os los dejo por aquí arriba para que vayáis a verlos. En el capítulo anterior os hablamos del Autopass y os dije esto. La mayoría de carreteras de Noruega son de peaje. Unas son de peaje manual y otras son con el Autopass. Hay que registrar tu vehículo, ya sea coche, moto, furgoneta o lo que vayas, menos bici, cualquier cosa, en la página web de Autopass junto con una tarjeta de crédito. Se dice que si no te registras se van a encargar de buscarte y mandarte una cartita con el importe que has dejado a deber de todo tu paso por Noruega. Bueno, pues sois bastantes los que nos estáis dejando en los comentarios dos cosas. Primero, que las motos están exentas de pagar este impuesto en Noruega. Y segundo, uno nos ha comentado que sí que le llegó la cartita. Así que lo mejor que podéis hacer es informaros antes de ir en la web de Autopass, no como hice yo. Bueno, ahora sí, vamos a por el capítulo. Como si de repente cambias de planeta, pues bienvenido a otro planeta. Y a pesar de llevar guantes de invierno, empiezo a estar jodido, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de llegar a Noruega y ver algo como esto. Estamos en lo alto de uno de los fiordas y de verdad que es algo de otro mundo. Todavía nos queda una hora y media. ¡Uy, ya todos se hicimos peados! ¡Logos! Tengo que reconocerlo. Ya me estoy empezando a acojonar y a preocupar por Nano. Y claro, Nano tiene que atravesar todo eso. Y espero que se alojen en sitios apropiados porque en la calle no va a poder estar ni de coña. Y me preocupa la moto y me preocupa el frío y me preocupa él y todo. Pero bueno, que no cunda el pánico porque tiene una flor en el culo. A pesar de ser un poco desastrillo, pero tiene una flor en el culo y le va a quedar genial. Pero vamos, esta cara que tengo es del punto frío que estoy pasando. Y mis manos, no sé si os apreciáis. Este hierro de rojas. Mucho frío, mucho frío. Y bueno, yo he venido hasta aquí porque os quiero enseñar una casa que estoy viendo. Que es preciosa. Hemos llegado a nuestro destino, al fin. Deciros que en Noruega lo más barato para dormir son los camping. Y por unos 30-40 euros podéis encontrar caballitas como estas. Que la verdad que están bastante bien. Pero tenemos que poner una pega. Al igual que en la gran mayoría hay cocinita y demás. Y hay nevera que es bastante importante. Aquí parece que estoy esperando para comer como un perro. ¿A qué me des? Pero me salga a comer. Aparte de eso, que sí que está bastante equipada. Sí, eso sí es verdad. Lo malo. He de decir que te cobran por el agua caliente. Sí. En un país en el que ahora mismo estamos a 8 grados. En el que te cobran por el agua caliente. 8 grados, pero sí parece que estamos a menos 3. He de decir que eso es un fallo muy gordo. Además que es súper curioso porque luego para lavarte las manos, incluso en el camping anterior en el que hemos estado, la cadena del váter tiene agua caliente. Tiene agua caliente, pero luego las duchas no tienen agua caliente a menos que pagues. Es muy estúpido. Entonces, bueno, sabemos que es una forma de ahorrar, pero es una putada. Además que tienes que tener dinero en efectivo, moneditas y demás. Entonces es una faena. Pero bueno, ahora vamos a ir con nuestra súper comida, merienda, cena. Cena de degustación. Porque... Muy rica, ¿eh? Aquí es donde se ahorra. Aquí es donde se ahorra dinero. Y eso. Y son las 6 de la tarde y todavía no hemos comido. Así que vamos a hacer un... Así que para ya de hablar. Quiero comer. ¡Cabete! Buenos días, ruteros y ruteras. Hoy nos hemos despertado con un aire brutal. No sabemos si es porque estamos súper altos y esperamos que según salgamos de esta zona de montaña se vaya calmando porque si no el día va a ser agotador. Cositas que he hecho en falta de la moto y de cosas que no me he traído para este viaje que me lo estáis preguntando mucho por Instagram. Es un conector para mechero para poder traer un pequeño compresor porque la verdad que es un poco difícil a veces encontrar una gasolinera que tenga para mirar bien la presión de las ruedas. Pues esas son nuestras primeras nieves y lo cual despierta en mí un sentimiento bastante de inquietud por parte de que me quedan como 2.000 kilómetros hacia arriba y si hay nieve aquí espero que arriba no haya muchísima y por lo menos sé que esta gente está preparada y tendrán las carreteras bastante limpias pero no deja de inquietarme un poquito. He de decir que esto está grabado en el mes de septiembre y por allí empieza a refrescar bastante productivo. Esto es lo típico que cuando uno hace un viaje turístico no lo ve. Esto es increíble, increíble. Tengo la piel de gallina, puede ser por el frío también. Ruteras y ruteras, miremos a los dos lados de la carretera por si acaso. ¿Qué te parece lo que tengo detrás? Impresionante, impresionante. No sé si se apreciarán dos cosas, pero una es que todas las montañas están llenísimas de cascadas. Y segundo, no sé en qué momento hemos puesto dirección a Mordor. Creo que vamos a pasar frío, agua, viento, de todo un poco. Espero que no suframos demasiado y mirar, aquí a lo mejor se aprecia un poquito más el tema de las cascadas, pero es que es impresionante. Creo que lo que más vais a escuchar a lo largo de todo el viaje es impresionante, es impresionante. Estoy flipando, es impresionante. Pero es que de verdad que todo lo que estamos viendo es increíble. Es una pasada, lo que pasa es que nos da un poquito de pena que desde la cámara nunca se aprecien las cosas como desde nuestros ojos, así que vamos a hacer todo lo posible para que disfrutéis de estas vistas y a ver si es una pasada verlo desde el aire. Estamos aquí en la moto, Chris y yo debatiendo porque estamos viendo ese crucero ahí y queremos un poco que nos lo dejéis en los comentarios. ¿Qué pensáis acerca de los cruceros? ¿Lo van a ver igual que nosotros? ¿Van a ver las mismas cosas? Nosotros pensamos que siempre al final viajar en tu propio vehículo por estas carreteras te acerca mucho más primero a las personas de los sitios y segundo te permite visitar una cascada como acabamos de ver hace un momento. No sé si alguno de los que nos estéis viendo habéis hecho un crucero por los fiordos, pero dejarnos vuestra experiencia en los comentarios que tenemos mucha curiosidad por saberla. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que estamos disfrutando un montonazo del día de hoy, Es súper curioso como en 300 kilómetros nos ha podido cambiar el tiempo radical De hacer sol a un montón de viento, a ver nieve A que acabemos mojados por la cantidad de cascadas que hemos visto O haber pasado por el desierto es extraño Es curiosísimo Venga que estamos a 10 kilómetros y empieza a llover La verdad que estoy teniendo una suerte en este viaje Yo me esperaba pasarme todos estos días pasados por agua Que era un poco como había estado viviendo Nano estos últimos días Y como los había estado viviendo yo también en España Que ha habido un montón de inundaciones y un montón de lluvias Pero bueno, de momento toquemos madera de que sea siempre los días como los que nos están haciendo Estamos flipando un poco Porque estamos a un minuto y no hacemos más que subir montaña Y no sabemos dónde narices está nuestro alojamiento Venga creo que le ganamos Nano dale duro Vamos Bienvenidos a nuestro alojamiento Muy bien, os vamos a contar una cosa un poco graciosa Según hemos llegado al alojamiento y hemos visto cómo es Luego nos ha recibido el señor de la casa Y a que no sabéis quién era El que venía en la scooter A ver qué hemos hecho, vamos, vamos, tú puedes Pues que será Tenemos la habitación El baño Otra salgadita Con esta vista Buenos días rutas y ruteras Nos hemos levantado y ya Y se agradece mucho tener una cocinita para prepararse un buen ensayo Para afrontar el día con fuerza Estamos teniendo mucha suerte con los alojamientos que estamos encontrando La verdad que no los buscamos con anterioridad Lo que sí que hacemos es a través de la aplicación de Booking Ponemos el filtro de más barato Y luego le damos a la opción de mapa Entonces todos los alojamientos más baratos de todo Noruega Te salen situados en el mapa Y le damos al destino que más nos convenga por cercanía En este caso nos hemos quedado a una hora y media de Bergen Que es nuestro, bueno, es mi destino final Desgraciadamente Nos vamos dirección Bergen ¡Vámonos! 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 Bueno, ruteros y ruteras hemos llegado a nuestro destino a Bergen y creemos que aquí hay un montón de cosas que visitar y que ver, así que este vídeo acaba aquí, esperamos que os haya gustado, si es así ya sabéis darle like y para los que todavía no lo estáis suscribiros al canal, podéis hacernos las preguntas que queráis y nos vemos en el siguiente capítulo que os mostraremos esta bonita ciudad ¡Hasta la próxima! Vamos con el mapa, en este vídeo lo único que hemos hecho ha sido recorrer de joven a Belén, eso sí en dos días y todo lo que habéis visto es lo que Noruega te regala en un camino sin que nosotros buscásemos nada en concreto Bueno, luteras y roteros, hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado si es así, ya sabéis, dadle like suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!